Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos en Genshin Impact y hoy nos toca pedir unos cuantos deseos. Vamos a tirar deseos al banner permanente aquí, gachapon, banner permanente. Si no he contado mal, me faltan unos 40 y pico para el 5 estrellas asegurado así que si tenemos suerte con 4 multis no saldrá y si no tendremos que tirarle 5. Voy a tirarle hasta que me salga el 5 estrellas solo espero que no me salga, me gustaría que no me saliera un arma porque la verdad que me chafa bastante aunque pueda salir armas muy buenas, por ejemplo la mejor arma para Tartaglia que tampoco me desagradaría quiero personajes y dentro de los personajes no quiero copias, ni de Mona, ni de Keqing, ni de Jin que ya las tengo quiero, por necesidad Kiki sería la que mejor me iría, pero quiero a Diluc. Así que vamos a darle a ver si hay suerte si me salen un par de dupes de Xiangling, pues ya sería maravilloso vamos a darle, primero a ver si tenemos suerte y lo sacamos en 4 si no tendré que gastar 1600 gemas más la primera me imagino que no habrá suerte porque falta muchísimo ahí está, moradito venga, una o dos Xianglings me iría muy bien me faltan dos para poderla maxear de momento no hay nada no hay nada tampoco por aquí y si me sale un herrumbre tampoco estaría mal porque ese arma que ahora mismo lleva Tartaglia una saca rosa sí que está bastante mal oh, mira, acompañada de un Razor, pues oye, vale vale, Razor lo tengo subido, ahora mismo de los que tengo subido es el que menos uso pero bueno, un dupe de Razor nunca está mal venga, segunda tirada ahora tampoco imagino que no saldrá porque aún sigue quedando bastante, ahí estamos a ver ¿qué nos encontramos? una Noel, fantástico no te será ironía lo bueno es que me ha salido bastante rápido venga, una Shaolin o un herrumbre me iría muy bien cualquiera de las dos cosas salvo que el 5 estrellas que me salga sea el arco de Tartaglia que entonces ya el herrumbre no me serviría vale, llevamos 20 ahora ya empezamos a estar en ese punto en que podemos lograr que salga porque está bufado creo que a partir de los 70 es cuando hay más posibilidades a ver si hay suerte y me ahorro gemas no tirachinas una espada de sacrificio que creo que no la está usando nadie tendré que mirarlo espada del tiempo 2-4 estrellas pero nada que sea realmente útil imagino que aquí ya no habrá nada más vale pues la cuarta ahora ya sí que si tenemos suerte sale ahora y si no la siguiente venga hombre que me ahorro unas pocas gemas que me ahorro unas pocas gemas ahí está ahí está bueno al menos me ahorro 1600 gemas va por favor que no sea un arma ya me estoy poniendo muy nervioso ya me estoy poniendo muy nervioso no quiero mirar no quiero mirar pero vale no es un arma me va a salir al final me va a hacer sufrir todo uff que susto me he llevado que susto me he llevado por dios vamos 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 ya tiene que estar a punto no es este arma menos mal vamos un personaje uff vamos va no pues tiene que ser ahora creo que es la última no me fastidies no me fastidies es que lo sabía soy soy un desgraciado soy un desgraciado madre de dios creo que es lo peor lo peor que me podría haber salido si me vas a dar un arma de dos manos al menos dame la de diluc al menos aunque no lo tenga dámelo por favor que horror bueno lo bueno es que con el al menos me he ahorrado 1600 gemas con el parche 1.2 nos van a dar un montón de destinos gratis y con las gemas que me han quedado más las más los destinos gratis podremos volver a sacar otro 5 estrellas espero que no sea otro mojón como este y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado vemos el siguiente un saludo y hasta la próxima adiós